En el Comité de Orden Público quedó aprobado el presupuesto del Plan Operativo Anual de Inversión para Fortalecer la Seguridad en el Distrito. Son cerca de 4.800 millones de pesos para la vigencia 2021 que se destinarán a la convivencia y la seguridad ciudadana de las zonas urbana y rural de Barranca Bermeja. Así lo dio a conocer el Secretario Distrital del Interior, Leonardo Gómez Acevedo. Todo el enfoque a la seguridad ciudadana, a la convivencia, al mejoramiento de la percepción de seguridad en el distrito. Una inversión cercana a los 4.800 millones de pesos para la vigencia 2021 que va a mejorar y va a garantizar la seguridad de los barranqueños. Los proyectos son muy importantes en temas de seguridad ciudadana, como es un nuevo sistema de mejoramiento de cámaras, aumento de unos puntos con unos mapas de calor que se ha podido establecer a través de las estadísticas que maneja la Policía Nacional. Un cuerpo motorizado del Ejército Nacional que va a estar recorriendo los diferentes corregimientos del sector rural, que es también parte del territorio que tenemos que priorizar y garantizar, por supuesto, la seguridad y la convivencia ciudadana. Se espera que con estos recursos se garantice y se fortalezca el sistema de cámaras, vehículos, equipos de monitoreo, cuerpo motorizado para los corregimientos, entre otros proyectos para el fortalecimiento de la seguridad en el puerto petrolero.